El Lai de Aristóteles Sobre la hierba del prado danza la musa de Aristóteles. El viejo filósofo vuelve de vez en cuando la cabeza y contempla un momento el cuerpo juvenil inacarado. Sus manos dejan caer hasta el suelo el crujiente rollo del papiro mientras la sangre corre veloz y encendida a través de su cuerpo ruinoso. La musa sigue danzando en la pradera y desarrolla ante sus ojos un complicado argumento de líneas y de ritmos. Aristóteles piensa en el cuerpo de una muchacha esclava en el mercado de esta gira que él no pudo comprar. Recuerda también que desde entonces ninguna otra mujer ha turbado su mente. Pero ahora, cuando ya su espalda se dobla al peso de la edad y sus ojos comienzan a llenarse de sombra la musa armonía viene a quitarle el sosiego. En vano opone a su belleza frías meditaciones. Ella vuelve siempre y recomienza la danza ingrávida y ardiente. De nada sirve que Aristóteles cierre la ventana y alumbre su escritura con una tenue lámpara de aceite. Armonía sigue danzando en su cerebro y desordena el curso sereno del pensamiento que se jaspea de sombra y luz como un agua revuelta. Las palabras que escribe pierden la gravedad tranquila de la prosa dialéctica y se rompen en llambos sonoros. Vuelven a su memoria en alas de un viento recóndito los giros de su dialecto juvenil vigorosos y cargados de aromas campesinos. Aristóteles abandona el trabajo y sale al jardín abierto como una gran flor que el día primaveral abastece de esplendores. Respira profundamente el perfume de las rosas y baña su viejo rostro en la frescura del agua matinal. La musa armonía danza frente a él haciendo y deshaciendo su friso inacabable su laberinto de formas fugitivas donde la razón humana se extravía. De pronto, con agilidad imprevista Aristóteles echa en pos de la mujer que huye casi alada y se pierde en el boscaje. Vuelve el filósofo a la celda extenuado y vergonzoso apoya la cabeza en sus manos y llora en silencio la pérdida del don de juventud. Cuando mira de nuevo a la ventana la musa reanuda su danza interrumpida. Bruscamente Aristóteles decide escribir un tratado que destruya la danza de armonía descomponiéndola en todas sus actitudes y en todos sus ritmos. Humillado acepta el verso como una condición ineludible y comienza a redactar su obra maestra el tratado de armonía que ardió en la hoguera de Omar. Durante el tiempo que tardó en componerlo la musa danzaba para él al escribir el último verso la visión se deshizo y el alma del filósofo reposó para siempre libre del agudo aguijón de la belleza. Pero una noche Aristóteles soñó que caminaba en la hierba a cuatro pies bajo la primavera griega y que la musa cabalgaba sobre él y al día siguiente escribió al comienzo de su manuscrito mis versos son torpes y desgarbados como el paso del asno pero sobre ellos cabalga la armonía.